Claro que sí, Fernando, a las 8 de la mañana con 11 minutos exactamente en todo el país. Vamos a hablar de la historia de Don Zenón. Hace un momento ya le reflejábamos algo de esta difícil situación por la que él atraviesa. Jayce Alanes ha llegado hasta su vivienda. Jayce, y justamente estamos viendo a este hombre, él es Don Zenón. Muy buenos días, Dani. Evidentemente hemos recorrido 18 kilómetros desde la ciudad de Cochabamba hasta el municipio de Quillacoyo. Solo para mostrarle la historia de Don Zenón, vamos a ingresar en estos momentos a su vivienda y queremos mostrarles cómo se encuentra Don Zenón desde hace 10 meses postrado en una cama. Buen día, Don Zenón. Permiso, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está su pierna? Está mal, doliendo, sigue la altura que tengo. ¿Qué fue lo que pasó? La flota coral me ha atropillado cuando estoy viendo mi trabajo a las 7 y 20 en la rotonda Manaco. ¿Cuántas cirugías ya tiene en esta pierna? Por lo menos 6 a 8 cirugías tiene. ¿Cuántas ha hecho la cuenta hasta el momento? La cuenta de la clínica Carmen se ha hecho 135 mil 800, 700. ¿Ha hecho fuera desaparecido? ¿No ha desaparecido? No ha desaparecido para nada, para eso. Un sato ha venido y perdonamos diciendo después de ahí, no le he visto cara nunca más. ¿Cómo se siente usted acá? Usted antes del accidente era albañil, ha dejado de trabajar, ahora vive acá postrado en esta cama, veo que tiene una biblia que lo está acompañando, es su único acompañante todos los días, porque usted no puede caminar. Sí, aquí no puedo caminar y aquí todo el momento estoy destrechado en la cama, estoy aquí en el mismo baño, hago el baño también en mi cama, no puedo ni bajar ni mover mis pies. Mira, está ahorita grave, está doliendo, mira como vidrio y está... ¿Está infectada esta pierna? Sí, ya está infectada, de aquí saliendo justo, de aquí. Esos insetos que me han puesto de aquí, de aquí, de aquí me han sacado también, de aquí, de aquí todos. Bueno, Bani, esta es la historia de don Zenón, es una persona de 54 años, que lamentablemente ha tenido ese accidente el pasado 21 de febrero, pero nos encontramos también con doña Victoria, que es la esposa doña Victoria, la veo muy afligida, y no hay dinero en casa, porque él era el único que trabajaba para sustentarlo. Sí, él no más trabajaba, él mantenía a su familia, pero ahora no puede trabajar, así, botado en la cama está, desde el 21 de febrero hasta ahorita. Hasta el momento está así, sus necesidades así, en la cama, no puede salir ni al baño. ¿Qué le dice a la gente que la está viendo? La gente, muchas bambinas, quisiera que me ayuden, quisiera que me colaboren. Hoy por mi mañana puedo ver a ustedes. Tranquila, doña María, la vamos a ayudar, Bani, esta es la historia de don Zenón, un hombre que está hace 10 meses acá en la cama. ¿Se imagina, Bani, usted no poder caminar, estar en esta cama por 10 meses? Espera. Hoy, don Zenón necesita de nosotros, los números de teléfono están ahí en pantalla, el número de cuenta, y la gente que quiera ayudar y solidarizarse con don Zenón, por favor, hágalo. Desesperante de verdad, Jaycee, el estar sin caminar, postrado en una cama, tantos meses. Esa es la vida de don Zenón, y ahora él nos necesita, un hombre de 54 años, usted está viendo las imágenes, es momento de colaborar. Hago un llamado, por favor, a los médicos especialistas en esta área, para que puedan ayudar a este hombre, necesita de ustedes y también de la población. Los teléfonos están en la pantalla para que usted se pueda comunicar. Vamos, gente linda de Cochabamba, sabemos que lo vamos a lograr, porque nosotros estamos cambiando vidas, construyendo futuro.